Y también fueron nombrados, nominados, los mejores entrenadores de la próxima temporada en la Liga Premier. Estos son los nominados. Mikel Arteta, estás nominado para este premio por tu trabajo con el Arsenal. Pep Guardiola, pues no podía faltar, con el Manchester City a la casa de un título más. Jurgen Klopp con el Liverpool, se le cayó al final el equipo. Unai Emery con el Aston Villa en puesto Champions. Lo van a eliminar, ¿no? El Olympiacos. Exactamente, sí, sí, sí. De el señor Mendilibar, imagínate, que va a otra final europea. Y Andoni Iraola, por su trabajo con el Burn Mount, que está, si bien en media tabla, Andoni Iraola lo ha hecho bien en su primera campaña con el Burn Mount, después de que salió de la Liga Española. El ganador se conocerá el 21 de mayo. Yo contrataría a Mendilibar para la Liguilla del Fútbol Mexicano. No durante el turno regular, para la Liguilla lo traía. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero, por favor, es espectacular. No es poca cosa. Con Sevilla no es que llegó a la final. No es que llegó a la final con Sevilla en la Europa League, sino en etapas anteriores, después del desastre que causó. Y ahora lo que está haciendo en el Olympiacos sí llama la atención, ¿no? Sí, 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 excelente lo de Mendilibar, llevando al Olympiacos hasta una final europea. No pasaba desde hace muchísimo tiempo con el Panathinaikos. A ver, los mejores entrenadores en la Premier. Alex, voy contigo primero. Dame dos y tres de esos que están nominados. El dos es Jürgen Klopp y el tres es Mikel Arteta. Y el tres Mikel Arteta. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Mikel Arteta. Sí, tiene mucho mérito lo que ha hecho Arteta. Además, volviendo a competir en Liga de Campeones, que se quedaron ahí en cuartos de final contra el Bayern. Ha tenido una temporada con un fútbol excelente. Todavía están peleándole ese tête-à-tête al Manchester City en la Premier. Pero yo creo que todavía no está al mismo nivel ni de Klopp ni del número uno, que ya sabéis quién es. Ya te lo digo ya de entrada. Es Pep Guardiola. Muy bien. Guarda tu as, guarda tu número uno para la siguiente intervención. Paco, dame dos y tres. Igual. Igual. Igual, sí. Mismo orden. Sí, Klopp por lo que es y por lo que seguirá siendo. Me parece extraño lo que es el bajón y cómo lo terminan echando tanto de la Europa League y de la Premier. Yo pensé que iba a ganar la Premier, honestamente. Y a Arteta le tengo que dar el reconocimiento, por supuesto, lo que ha conseguido dos temporadas consecutivas con el Arsenal. La anterior... No es que dejes ir el título. Eso nosotros tendríamos en los medios de comunicación que explicarle a la gente. No es que dejes ir el título. No es que te distraes y ya se te fue. No, es que hay otras razones. Y ahora vuelve a competir y está ahí, próximo a conseguirlo. Yo a Klopp lo pongo tres porque sí creo que tiene un gran mérito, una etapa en la campaña en la que no contaba con sus jugadores africanos, no juntaba con sus jugadores asiáticos. Se le cayeron un montón por lesiones y los recambios que utilizó le funcionaron. El equipo se mantuvo, se cayó hasta el final, curiosamente ya cuando habían regresado algunos de los puntales. Pero creo que ahí se ve la mano del técnico cuando tuvo que gestionar todas esas bajas que se acentuaron por ahí de los meses de febrero, marzo y el equipo seguía funcionando muy bien. Y nos quedan tres minutos, un minuto por persona para que me digan su número uno. Alex, venga. Josep Guardiola y Sala, ya te lo he dicho antes, que es el número uno pero con muchísima diferencia. Sí, lo eliminan de la Champions pero lo elimina el Real Madrid que la última vez que los eliminó quedó campeón y va camino de lo mismo. Es un entrenador que marca tendencia, que tiene una influencia enorme, ha seguido evolucionando al Manchester City y está muy cerquita, muy pero que muy cerquita, de conseguir algo que no ha conseguido nadie, que es ganar cuatro veces de manera consecutiva la liga inglesa. Se llame Premier o se llame First Division, como se llamaba antes. Así que para mí no hay cosita. Lo de Jurgen Klopp, yo pongo a Klopp de segundo por una cosa, porque ha ganado un título esta temporada, que es la Carabao Cup, es la copita, pero al menos no se va de vacío. Muy bien, Paco, cierras con tu número uno. Sí, Guardiola, una y otra y otra vez se levanta para competir, seguir compitiendo al más alto nivel. Para llegar al punto en el que está él, cuando vemos que es muy difícil repetir la historia a la temporada siguiente, Guardiola te demuestra que sí se puede. Ganes o pierdas, ganes o pierdas, normalmente está más cerca de ganar y su legado queda por haber ganado. Tampoco es solamente por hacer bien las cosas y nada más por haber ganado, pero a partir de ahí construye un montón de cosas. En la exigencia, en la alta competencia, en los niveles más altos, con los jugadores más cotizados, los que cobran más, los que es difícil llamarles la atención porque tienen su seguro, su futuro asegurado y demás, bueno, él los motiva y les permite siempre sacar lo mejor. Sí, yo vuelvo a esa misma parte de la gestión de una plantilla que es muy profunda, muy robusta. Se le lesionó Ederson, entró Estefano Ortega, no lo hizo nada mal. Al arranque de la campaña, Kevin De Bruyne estuvo lesionado, de hecho tardó en estar a punto, aún así no lo resintió. Phil Foden, cuando tú comparas el nivel de Foden de hace un año con el actual, sí creo que ha dado un salto cuántico en cuanto a sus prestaciones. Se sobrepuso alguna sequía goleadora que llegó a tener Erling Haaland. Entonces, a todo eso se va transformando el equipo y hoy lo tienes ahí de nueva cuenta en lisa de volver a ganar la Premier y la FA Cup porque el Manchester United como que no da pie con bola y es obviamente el equipo Sky Blue el gran favorito. Pues coincidimos en casi todo, nada más le movía a Klopp la medalla de bronce y se la di a Arteta. Pues la medalla de oro es la que le doy a mis compañeros, a Paco y a Alex, a los que les mando un abrazo.